La evolución de la pandemia sigue siendo negativa y nos deja un escenario preocupante. Tras los 180 nuevos casos del sábado, dos nuevos fallecimientos, lo que hace que el consejero de Sanidad mantenga un estado de preocupación y reconoce que los indicadores, lejos de arrojar esperanza, siguen aumentando de forma negativa. La incidencia acumulada en Cantabria supera los 450 casos por cada 100.000 habitantes. Lo que más preocupa es que siga aumentando la presión hospitalaria con más pacientes con COVID, ocupando tanto las camas de hospital como las UCI. Con este escenario, nueva reunión este lunes del CECOR, el centro de coordinación operativa que ha presidido la delegada del Gobierno en la región, Ainhoa Quiñones, con el objeto de valorar el impacto de las nuevas medidas del último decreto para la región y cuyas medidas, salvo las de restricción de la movilidad, han entrado en vigor este fin de semana. Y los números, buenas tardes, que conocemos hasta ahora a las dos y media del mediodía hoy lunes 9 de noviembre, siguen arrojando más preocupación si cabe, tras saberse que la región ha entrado en nivel de alerta 4 debido a la ocupación de las camas UCI, que se encuentran ya al 27,6% con 29 pacientes ingresados en cuidados intensivos. Fijamos nuestra atención en un punto clave que nos da una referencia de la negativa evolución de la pandemia. Las residencias de mayores en la región registran en estos momentos un centenar de casos COVID, entre sus usuarios, cifra que no se alcanzaba desde la primera ola. Además, a este centenar de usuarios hay que sumar 58 positivos entre su personal. De este centenar de usuarios de residencias que en estos momentos tienen coronavirus, hay 13 que están hospitalizados. 65 han sido trasladados a la residencia COVID de Suances y 21 permanecen aislados en sus centros. Un total de 60 rastreadores del Ejército de Tierra comienzan este lunes a colaborar con la Consejería de Sanidad del Gobierno cántabro. De esta forma, el Ministerio de Defensa duplica los efectivos de 60 a 120 dedicados al rastreo de contactos en la comunidad autónoma. La delegada del Gobierno ha destacado que esta colaboración es muy importante para reforzar el seguimiento de los contactos de las personas que hayan dado positivo en el virus. Nos situamos ahora en la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria que contarán 2021 con un presupuesto de 38,7 millones, un 8,6% más que el ejercicio anterior y dirigirá sus esfuerzos a canalizar los fondos europeos y modernizar la agencia tributaria. Lo ha manifestado este sábado la consejera del área, la socialista María Sánchez, durante su intervención en el Parlamento de Cantabria tras presentar el Proyecto de Ley de los Presupuestos para el próximo ejercicio. Es un presupuesto expansivo, expansivo con un doble objetivo, fortalecer el estado del bienestar y apoyar el tejido productivo. Es un presupuesto necesario para la reconstrucción de Cantabria. No hay mejor plan de choque, plan de recuperación, que unos presupuestos adaptados a las circunstancias a las que nos estamos encontrando. Es responsable fiscalmente, cumple la tasa de referencia del déficit, no contempla incremento de impuestos, refuerza los servicios públicos fundamentales, sanidad, educación y servicios sociales y canaliza los fondos europeos. Ha reivindicado que se trata de unas cuentas históricas, pues son las más altas de la historia de Cantabria, con 190 millones más que en 2020 innecesarias para la reconstrucción de la comunidad autónoma. Toda crisis supone el fin de un ciclo y el inicio de otro. Y esta pandemia la debemos de entender como una oportunidad de reforzar las ventajas de nuestra economía y sistema productivo y cambiar lo que sea necesario basándonos en los planes de recuperación europeos. Estos presupuestos son una oportunidad para construir una Cantabria mejor, más justa socialmente, más productiva, más ecologista y más feminista. En definitiva, estos presupuestos son una oportunidad para dejar una Cantabria mejor a las futuras generaciones. Y turno en el día de hoy para presentar dentro de estas cuentas globales las del Departamento de Educación, Formación Profesional y Turismo por parte de su titular Marina Lombó. Unas cuentas que a su juicio muestran el compromiso absoluto del bipartito con la educación en un contexto complicado como el actual y unos números que solo se ven superados por las cuentas de sanidad. En total, esta consejería manejará un montante total de 546 millones de euros el próximo ejercicio. Es un contexto complicado, pero el Ejecutivo apuesta de forma rotunda por reforzar el estado de bienestar. Fruto de ese compromiso, la educación es uno de los ámbitos que sale más reforzado con el segundo mayor incremento de todas las áreas, solo por detrás de sanidad. Los presupuestos de 2021 son, de nuevo, los presupuestos más altos de la historia de educación en Cantabria. Unos presupuestos que nos permitirán seguir avanzando con un objetivo claro. Continuar fortaleciendo nuestro sistema educativo con más recursos materiales y humanos para ofrecer las mejores oportunidades a nuestro alumnado. Una cuantía adecuada, ha dicho, para formar más y mejor. Y en ello juega un papel fundamental el capítulo de personal. Dos de cada tres euros del incremento total, no solo de las áreas de educación y formación profesional, sino del global de toda la consejería, se produce en esta partida de personal docente. Es decir, que 20 de los 30 millones que se incrementa el presupuesto de la consejería será destinado a reforzar los recursos humanos de personal docente. El compromiso en este sentido es claro. Estamos negociando, además, en este momento, con la Junta de Personal Docente, una nueva oferta de empleo público para profesores de secundaria, formación profesional, conservatorios y escuelas de idiomas, que se ejecutará en su mayor parte en el ejercicio 2021. Es una oferta muy amplia, 429 plazas, porque en este ámbito, lo hemos dicho desde el inicio de la legislatura, apostamos por la estabilización en el empleo. Queremos más docentes para atender al alumnado, pero queremos, además, que tengan mejores condiciones laborales. Tras la polémica con la semana no lectiva, la voluntad de la consejería sigue siendo la de sentarse a negociar con la Junta de Personal Docente, ya que hay muchos otros aspectos en los que trabajar. Y sobre las próximas convocatorias de huelga no lo comparte esta consejera, pero están en su derecho. Sostiene. Seguimos negociando, hay otras muchas materias y, desde luego, por parte de la consejería y de esta consejera, está en el ánimo de sentarse a seguir negociando, como hemos hecho hasta este momento. Seguir. La huelga está convocada y ellos están en su derecho. Creo que motivos no hay muchos, pero yo respeto su convocatoria. Vamos con infraestructuras ahora. Inauguración en los últimos días del nuevo itinerario peatonal entre Solía y Guarnizo. La actuación con una inversión que ronda los 200.000 euros permite unir dos municipios limítrofes donde existe mucho desplazamiento de gente debido a los barrios colindantes y a la estación de ferrocarril, anexa a la zona. El consejero de Obras Públicas, acompañado por los alcaldes de Villascusa y Astillero, lo inauguraba en los últimos días. El consejero detallaba que la actuación trata de dar continuidad a una de las políticas del Gobierno de Cantabria para dar protagonismo al peatón sobre el vehículo, priorizando las infraestructuras sostenibles para realizar labores cotidianas a pie y evitar el desplazamiento en coche. Es una política que nosotros estamos reforzando, que es la de intentar quitar protagonismo al coche frente al peatón y de alguna forma intentar generar ese tipo de infraestructuras sostenibles que permitan de alguna forma el poder hacer las labores que tardan 10-15 minutos yendo andando, el no tener que andar cogiendo el coche para poder ejecutarla. Tener en cuenta que aquí hay mucha gente que viene andando al colegio, al ayuntamiento y viceversa, gente de Villascusa que va hacia Guarnizo al tren, es una zona muy transitada, digamos peatonalmente, y ya veis la circulación que tiene en estos momentos, una inversión importante de la Consejería de Industria. Lo que supone es tender la mano de nuevo a dos municipios hermanos, Villascusa y Astillero, y al tránsito peatonal, que es algo que tenemos que fomentar, tanto el peatonal como el ciclista. Históricamente tenemos unas sendas verdes compartidas muy importantes que terminan en Cabárceno o más allá y siendo alguna este tipo de inversiones, pues nos viene muy bien ambos municipios para seguir avanzando. Las obras han consistido en la creación de un nuevo itinerario peatonal en el tramo entre Guarnizo y Solía, que discurre en paralelo a la autonómica 143, con un paseo peatonal en la margen izquierda y una acera en la parte derecha de un 80 de ancho en ambos casos. El paseo peatonal terminado en color rojo está separado de la carretera por un arcén de 50 centímetros y por volardos de caucho para acentuar la separación del tráfico rodado. La acera del tramo sur está separada de la carretera por un arcén de 80 centímetros. Además, ambas márgenes se les ha dotado de nueva iluminación tipo LED. Por último, se han realizado los pasos de peatones y rebajes adecuados que permiten la continuidad entre ambos tramos, interrumpida por la autovía y sus accesos, así como la accesibilidad de personas con movilidad reducida y la entrada y salida con garantías a las propiedades colindantes. Hoy comienza la decimosexta edición del Campeonato Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid. Grandes medidas de seguridad en la cúpula del milenio, no permitiendo la entrada a nadie que no se hubiera hecho el PCR y diera negativo. Miguel Borreguero, del restaurante La Retama, es el representante de Cantabria. Hasta allí se ha trasladado un equipo de Popular Televisión para contarles todo lo que allí suceda en los próximos días, en primicia. Y de Valladolid volvemos hasta la capital, en concreto hasta la Universidad de Cantabria, que en colaboración con la Facultad de Ciencias celebra a partir de este lunes y hasta el próximo día 20, la que es ya la decimotava edición de su Semana de la Ciencia. Una cita que este año se adapta a la situación y tiene un gran contenido online. Estudiantes de secundaria y bachillerato de 18 centros educativos de la región asistirán a las más de 50 actividades organizadas por personal investigador, en las que conocerán los proyectos científicos actuales relacionados con la materia oscura, los arrecifes marinos o el cambio climático, entre otros. Tendrán lugar diversas charlas de debate que comenzarán el miércoles a las 5, con la intervención de Cristina Sanmiguel del Departamento de Derecho Público de la Universidad Cantabria, que impartirá la charla Luces, Cámara y Acción, Justicia se rueda en torno a la justicia y la influencia de los medios de comunicación. Asimismo, la Facultad de Ciencias ha organizado una serie de charlas sobre los proyectos relacionados con las matemáticas y la física. Por su parte, el Santander Financial Institute ha organizado a través de la plataforma Teams la sesión Año 4 Aprende Finanzas 4x4, que tendrá lugar los próximos 16 y 17 de noviembre de 4 y media a 6 y media de la tarde. Todas estas charlas de debate serán online y las inscripciones continúan abiertas. Y nos vamos con la actriz Aitana Sánchez Gijón, que recala este próximo sábado en el Palacio de Festivales para encarnar y ponerse en la piel de las Juanas de la Historia. Y lo hace con el espectáculo de danza y teatro Juana, que atraviesa los bosques de la memoria en busca de mujeres que, unidas por un mismo nombre, el de Juana, se preguntan incesantemente si hay un destino femenino en la Tierra. En él se emprende un viaje para recordar a las Juanas de la Historia. La papisa Juana, a Juana de Arco, a Juana la Loca, a Sor Juana Inés de la Cruz o a Juana Doña, y se exploran los ciclos del mundo, la naturaleza salvaje y profunda de la mujer. Este espectáculo, una coproducción del Teatro Español y la compañía de danza Los de DAE, con dramaturgia de Juan Carlos Rubio y dirección artística y coreografía de Chevi Muraday, se llevará al escenario de la Sala Argenta a partir de las ocho y media. Las entradas para este espectáculo de 80 minutos de duración y sin descanso oscilan entre los 10 y los 25 euros. Vuelve la gran recogida de alimentos, el evento solidario más importante del año. Comenzamos 2020 ayudando a 1.100.000 beneficiarios. Al final del estado de alarma, ya eran 1.500.000, casi un 40% más. Por eso, este año, tu donación es más importante que nunca. ¡Colabora! La pandemia nos impide realizar recogidas presenciales de alimentos. Por eso, estrenamos una gran recogida nueva, más segura. Solo tienes que añadir a tu compra la cantidad que desees donar al salir por la caja de tu tienda. También puedes colaborar vía online entrando en granrecogidadealimentos.org. Elijas pasar por caja o la vía online, dona y podremos comprar los alimentos que tanto se necesitan. Volvemos Martes 10 de noviembre de este año 2020, la Agencia Estatal de Meteorología prevé cielo con intervalos nubosos, brumas y nieblas matinales menos probables en el litoral. No se descartan precipitaciones débiles, ocasionalmente con tormenta. Temperaturas mínimas en descenso, máximas con pocos cambios y soplará viento flojo variable arreciando a este en el litoral. Máximas en Santander de 19 grados y mínimas de 11. Oscilarán entre los 20 y los 10 en Torre la Vega, potes máximas de 19 y mínimas de 5, entre 15 y 4 grados en Reynosa y por último castrurdiales máximas de 18 grados y mínimas de 12. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!